¡Hola amigos! El día de hoy les voy a mostrar unas rutinas súper sencillas de hacer en casa y durante el embarazo. Entonces, ¡comenzamos! Espera, espera. Antes de comenzar a ver este video, es importante que consultes con tu ginecólogo o ginecóloga sobre la importancia de hacer ejercicio durante tu embarazo. Cada cuerpo es diferente y obviamente necesitas consultarlo antes. Entonces, ¡ahora sí ya! ¡Comenzamos! Ahora sí, ¡comencemos! Vamos a estirar, inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos. Recuerda que el estiramiento previo a un ejercicio es fundamental para que podamos tener una muy buena condición. Así que hay que hacerlo, chicas. Vamos, vamos. Es poquito tiempo. No se te olvide inhalar y exhalar. Recuerda que al momento de inhalar, aumentamos nuestro abdomen y exhalamos por la boca. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Estiramos bien hasta donde lleguemos, siempre y cuando no esforzamos mucho nuestro cuerpo. Así que, no te preocupes si no llegas hasta el piso. Juntamos nuestras piernas y hacemos lo mismo. Vamos a estirarnos bien, 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 bien. Para que no tengamos ningún contratiempo en la rutina que vamos a iniciar. Ya casi terminamos. Y listo. Ahora sí. Vamos. Ahora sí. Comenzamos con unas sentadillas súper sencillas, fáciles de hacer. Recuerda que al momento de hacerlas, tienes que tener tu columna recta. No importa la cantidad, más bien vamos a enfocarnos en la calidad. Así que, a tu ritmo y las que tú consideres oportunas, vamos a ir haciéndolas. Lo recomendable es hacerlas en el tiempo de un minuto y medio, pero si no llegamos a ese tiempo, está súper bien. Vamos, vamos. No se te olvide inhalar y exhalar. Inhalamos por la nariz y exhalamos expulsando todo el aire por la boca. Recuerda que al momento de inhalar, inflamos nuestro abdomen y al momento de exhalar, lo expulsamos. Vamos, vamos, chicas. Ya mero, ya mero. Lo importante aquí es mantener fuerza en tu pierna. Eso va a ser fundamental para que al momento de dar a luz, pues podamos hacerlo de la mejor manera. Recuerda que el aumento de peso de tu bebé, pues lo soporta a tus piernas, así que hay que reforzarlas. Recuerda que al momento de subir, apretamos nuestros glúteos para poder ir combatiendo con la celulitis, así que eso es fundamental. Ahora vamos a hacer un poquito de brazo, así que vamos a conseguir unas pesas. En caso que no tengas unas, pues puedes ocupar todo lo que tengas alrededor de tu casa. En mi caso, ocupé unas botellas de agua. Recuerda que el peso no debe de ser tanto, así que con que hagamos un kilo y un kilo en cada una, está súper bien. No es necesario utilizarlas, pero pues nos pueden ayudar. Así que si no las haces con pesas, está súper bien. Probablemente se vea un ejercicio súper sencillo y práctico, pero sí estamos ejercitando mucho nuestro brazo, así que todo nuestro cuerpo al momento de ejercitarlo nos lo va a agradecer. Así que vamos, 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 inhala y exhala, inhala y exhala. Que no se te olvide esto, esto es fundamental en el momento de hacer ejercicio, nos va a ayudar en mucho. Vamos, inhala y exhala. Falta poco. Ahora sí, listas. Ahora vamos a hacer unos desplantes y ponemos nuestra pierna izquierda detrás de la pierna derecha de manera inclinada. Y hacemos lo mismo con la pierna izquierda. Estos desplantes nos van a ayudar mucho para poder tener también fuerza en lo que son las piernas y los glúteos. Trata de mantener tus rodillas semiflexionadas. Esto también nos va a ayudar mucho al momento de tener una mayor fuerza en las piernas. Despacio y con calidad. Así que, ahí vamos. Una rutina en la mañana, al menos para mí, es muchísimo mejor que hacerlas en la noche. Pero, es a consideración de cada quien. A mí, a mi parecer, está súper bien hacerlas en la mañana. Te llena de muchísima energía. Y te ayuda a mantener, pues, en forma y con mucha muy buena vibra. Así que, trata de hacerlas en las mañanas. Ahora mantenemos nuestras rodillas semiflexionadas, como si estuviéramos sentándonos. Aguantando, aguantando. Inhala, exhala, inhala, exhala. Perfecto, eso. Vamos a utilizar un tapete, el que tú consideres. Si no tienes uno, puedes utilizar una toalla, no hay problema. Y vamos a sentarnos con cuidado. En posición de cuatro, vamos siempre a poner nuestra columna recta, viviendo hacia enfrente. Y vamos a hacer laterales con nuestras piernas. Así que, iniciamos con el lado izquierdo. Vamos. Esforcemos un poquito nuestros glúteos, el músculo. Y alcemos. Vamos. Inhala y exhala. Recuerda siempre mantener la columna recta. Esto es fundamental para que no tengamos ninguna lesión. ¿Ok? En este caso, si consideras que el tiempo es mucho, podemos reducirlo a un minuto. Pero trata de hacerlo en el tiempo estimado. Vas a sentir un poquito más de carga. Y eso está súper bien, porque eso nos quiere decir que estamos haciendo un buen ejercicio en la zona. Así que, vamos, vamos. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Eso nos ayudará muchísimo. ¿Ok? Ya casi terminamos. Resiste, resiste. No. No caigas. Aguanta. Recuerda hacerlas con calidad. Entonces, no importa si no vas al ritmo que estamos aquí. Pero sí es importante que las hagas y que no bajes tu pierna para que también puedas mantener una buena condición. Ahora, lo hacemos del otro lado. Así que, vamos a reforzar nuestra pierna derecha. Vamos. Las alzamos. Y trata de no bajar tu pierna, tu rodiga al piso. Así que, vamos. También. Eso nos va a ayudar muchísimo para poder combatir con la celulitis. Recuerda que tu cuerpo es súper inteligente. Así que, en el momento de dar a luz, tu cuerpo te lo va a agradecer. Vamos, vamos. Eso. Esfuérzate un poquito. Recuerda que los beneficios de hacer ejercicio durante el embarazo son súper favorables. Vamos, vamos. Vamos, vamos. y ya mero, ya mero, ahora sí, que bien, ya terminamos, estiramos un poco y bajamos, mantén tu columna recta, cabeza siempre bien hacia el frente, vamos a pararnos lenta, inhalamos y exhalamos, inhalamos, inflamos el abdomen, exhalamos por la boca, vamos a tomarnos un tiempo, esta rutina sí está muy fuerte, así que, ahora sí ya, ahora sí, con mucho cuidado, vamos a agarrar, acostarnos y lo vamos a hacer de lado, ahora sí, vamos, poniendo nuestra columna en el piso, vamos a levantar un poco lo que es nuestra cadera, así que, levantamos, bajamos, levantamos y bajamos, ok, todo a tu ritmo, así que, despacio, levantamos, levantamos y bajamos, eso, vamos, vamos, se siente un poquito de cansación ya, ¿verdad? vamos, se siente un poquito de cansación ya, ¿verdad? ya mero, ya mero, continuemos, continuamos, eso, y, así, vamos, se siente un poquito de cansación ya, No se te olvide de inhalar y exhalar. Listo. Nos damos nuestro tiempo para inhalar, exhalar, inhalar y exhalar. Ok, al momento de levantarte, ten en cuenta que debe ser de lado y despacio. Así que, listo. Hemos terminado con este primer set. Ahora, ya lo último, ya casi terminamos. Vamos a hacer lo mismo de reforzar nuestras piernas de manera lateral. Así que, poniendo todo nuestro peso en un lado, vamos a estirar nuestra pierna, elevándola lo más que podamos. En caso de que no tengamos mucho equilibrio, podemos inclinarnos en una pared y hacerlo de esa forma. O bien, podemos apoyarnos en una silla. Recuerda que estos ejercicios son súper recomendables para poder tener una mayor fuerza en las piernas. Así que, si lo hacemos bien y a nuestro ritmo, vamos a tener mejores resultados. Ahora, vamos, 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 falta mucho. Ahora, del lado inverso, vamos a hacerlo nuevamente. Elegamos, cada vez que podamos, nuestra pierna un poquito más alta, sin perder el equilibrio. Y no olvidemos inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Ya vamos, casi, casi. Con esta rutina, en las mañanas, o en las noches, nuestro bebé nos lo va a agradecer. Eso, ya vamos, ya mero. Ahí vamos, ahí vamos. Y... Listo. Hemos terminado. Listo. Como te dije al principio, el estiramiento es súper fundamental para poder hacer un buen ejercicio. Pero eso no solamente al principio, sino también al final. Así que, vamos a designarle un tiempo a estirarnos bien, 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 de todo este esfuerzo que hizo nuestro cuerpo. Y hacerlo paulatinamente, ¿ok? Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos, ¿ok? Recuerda, inhalar por la nariz, exhalar por la boca. ¿Ok? Yo recomiendo que siempre, siempre, en cualquier ejercicio que hagas, el estiramiento al final también es muy importante. No queremos tener una lesión, así que, hay que hacerlo. Ya casi terminamos. ¿Vale? Recuerda, estira hasta donde más puedas. Pero, no esforzamos mucho nuestro cuerpo, así que, vamos a hacerlo de manera paulatina, ¿ok? Ya, me lo terminamos. Estiramos bien nuestras manitas. Y nuestros brazos. Perfecto Listo Ya Espero que les haya gustado mucho este video Recuerden compartirlo Darle like, comentar Y me ayudaría muchísimo Que este video pudiera servirle A mujeres que están en la misma etapa que yo O bien Quisiera compartirlo con una amiga Que está embarazada Eso es todo por el día de hoy Y espero hacer más videos próximamente Así que bye Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video